Aquí lo tenemos, junto a dirigirlo por Héctor Riboyla, que viene de ganar el huracán, que quiere sumar la 3, que quiere ganarle a Boca. La verdadera fiesta se está viviendo en el estadio de Atlético Tucumán. Este es el recibimiento para el conjunto local, aquí lo tenemos Atlético Tucumán, esperando por Boca Suniors. El pitazo de Pitana juegan a través de Canal 7, hacia toda la República Argentina. Porque el fútbol es para todos, Atlético Tucumán, cero Boca Juniors, cero. La pulga, Luis Rodríguez, se va para el primero, Rodríguez se enganchó, tiene el primero, ¡oh! ¡A Bollmanciere! No está, le estuvo el arquero de Boca. Rápida con Juan Pereira, Pereira. Uy, como falló Monzón, se viene esa ría, perfectamente habilitado para la pulga, Rodríguez enfrentó al pato, ¡Bollmanciere! ¡Bollmanciere! ¡Origues el pato, el pato, Montanciere! ¡Oh! ¡Loco! ¡Gol! ¡Gol! Y Atlético Tucumán apareció con Pereira, rompió largo el pato, Montanciere y Atlético Tucumán. A los catorce minutos y medio, le está ganando a Boca por uno a cero, Pereira, el autor de gol. Pereira, 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 la pulga, Pereira. Tiro de esquina, seguido otra vez por paleta desde la izquierda. Ahora esto viene para Palermo, lo tiene Riquelme. El arquero de Atlético Tucumán se llama Lucas Echu, que se queda con la pelota del empate. Juegan los segundos 45 minutos de Atlético Tucumán 1, Boca Juniors 0. La pulga, está perfectamente habilitado, Pereira, Pereira, se ría, se ría. Rápido, Pereira, se durmieron, en Boca se durmieron. Le queda la pulga. ¡Oh! Montanciere, el tiempo se queda con la pelota. Venga. Libre de marca por el segundo palo, va a aparecer Longo, va a aparecer Longo, va a meterla para la punta y puede liquidarlo Atlético. Longo, Longo, ¡toma! ¡Gol! ¡Gol! El Atlético Tucumán lo pudo liquidar más. A 24 minutos del segundo tiempo, apareció el colombiano Escobar. Respira el chulo, Riboina. Se asfixia el coco vacío, Atlético Tucumán 2. Boca Juniors 0. ¡Escobar! El autor del gol. Se desempila Pichuk, situación complicada. Riquelme. ¡Oh! En 200 fenomenales tuvo el arquero tucumano. Lucas y Chuk se queda con el descuento. Así se vive, así se grita, así se siente el fútbol del Tucumán. Señoras y señores, histórica victoria del fútbol tucumano. Enorme victoria del conjunto del chulo en Riboina. Aplastó al enorme Boca del Coco Basile que hoy grisó por su ausencia y que se complica en el nuevo campeonato argentino. Los 14 minutos del primer tiempo, abría la cuenta Pereira. A los 21, pero del segundo tiempo aparecía el colombiano Escobar. Para poner cifras definitivas, el pitazo de Pitán Atlético Tucumán 2. Boca Juniors 0. Gran victoria del conjunto de Riboina.